Informando a mis nietos, acaba de temblar ahorita hace rato, ¿a qué hora son? Aquí en Toluca, Estado de México Y vean cómo se mueve el agua mis nietos, temblor ¿A qué hora son? Acaba de temblar en la tarde A ver, ahorita vemos a ver Vean el Cristo, cómo se está moviendo Temblor mis nietos Informando Estamos a 16, señores Y está temblando 16 de febrero 2018 Sintió un poquito fuerte, yo imagino que ha sido como unos Cinco para arriba Cinco puntillos por ahí Seguimos informando, no entren en pánico Todavía siguen moviéndose Y aquí estamos, con el abuelo Adiós Adiós